Muy buenas Congriakers, bueno aquí andamos ya casi sábado, casi al mediodía y he venido a bucear con un par de amigos aquí en la zona de Ferrolterra Así que nada, vamos a cambiarnos y al lío, venga Bueno Roberto, a ti ya te conocemos, que hicimos un vídeo el año pasado Estamos nuevos en el canal, a ver qué hacemos, vamos allá Bueno, vamos allá ¿Qué tal? Vamos allá, a ver qué sale aquí, lo veo jodido pero a ver Sí, complicado, pero bueno, se intentará Aguas limpias Y bajadas complicadas Marea baja subiendo, a ver qué encontramos No, no sé ¿Qué pasa Tigre? Aquí examinando la inteligencia de los ballestas, vemos que son muy inteligentes ¿Qué tal del tabel? Bueno, está el agua helada y me pone el reloj que está a 12 grados, a ver qué encontramos Vamos con estas aguas frías Muy buenas Congriakers, bueno aquí andamos un domingo más narrando los vídeos y bueno, en esta ocasión, como estaba en las aguas frías y así y no veía mucho pescado, pues empecé visitando una cueva que ya conocía, en concreto pues fue la cueva de uno de mis últimos vídeos, el de Vuelta a Galicia, que ya conocía, estaba cerquita y bueno, pues cuando la encontré estaba llena de sargos ese día, entonces pues fui a visitarla a ver si había algo, pero bueno, ya veis... Por aquel entonces pues la cueva estaba llena, pero este día en cambio nada, o sea ya esto me auguró, pues buf, que no, que no se venía una jornada muy buena Y a continuación pues me entró un gran banco de múgeles, he de decir que cuando las aguas son tan, digamos, están tan cristalinas, pues es muy bonito ver pescado y bueno, este banco pues me alegró, me alegró un poquito la jornada, que no estaba viendo nada Y bueno, comentar también que estos múgeles de océano abierto no son como los que vemos en los puertos, porque tienen una alimentación totalmente diferente y están muy ricos y os invito a probarlos A continuación llegó el momento de la única, primera y única captura del día, pero bueno, fue un sargo de muy buen tamaño, vale He de decir que cuando la marea está subiendo, pues podemos llegar a pescar sargos a muy muy poquita agua, como en esta ocasión Habría, pues ya os digo, unos 4 o 5 metros de agua, estaba en la orilla y fui pues digamos acechando, intentando buscar alguna cueva Y encontré esta cueva, que de primeras vi dos sargos, que no me parecieron muy grandes, pero me engañaron las aguas cristalinas Porque luego resultó ser un sargo de un kilo doscientos, o sea, me alegró el día No, 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 no Bueno, Congriakers, pues ya veis, aguas heladas, casi, casi nada de pescado, algún sargo que he capturado en el agujero, pero nada, eh Y ya os digo, es que no, es como un desierto, tíos A ver, a ver si calienta el agua Bueno, Congriakers, a continuación pues os voy a enseñar dos cosas curiosas que me han pasado últimamente Vamos con la primera, ahí, a ver, a ver vosotros que creéis Yo quiero, no sé, es que tengo mis dudas, pero las imágenes son las imágenes, allá vamos Bueno, pues allá vamos con la primera anécdota En esta ocasión, cuando me fijé, mi boya se estaba yendo pues bastante lejos Fui a por ella y vi que en la punta había un cangrejo justo en la punta O sea, y mi debate es, ¿llegó a cortar el cangrejo el cabo de la boya o no? Porque ya habéis visto las imágenes, que estaba justo en la punta Y yo no sé si lo llegaría a cortar o no, pero bueno Las imágenes las tenemos, veis el cangrejo en la punta Y algo muy curioso que me pasó Acabáis de ver eso El cangrejo cortó la cuerda, o sea, cortó el cabo de la boya Alucinante, o sea, creo que se grabó, increíble Bueno, y a continuación pues vamos con la segunda cosa rara que me pasó Esto es en otro día diferente, pero en la misma zona Vale, encontré pues un, digamos, un animal que no había visto en la vida Bastante raro Aquí os dejo pues mi reacción del momento y diciendo que lo encontraría Y bueno, lo encontré y ahora os vengo con la respuesta Pero aquí os dejo con mi reacción tras ver este ser ¿Habéis visto ese bicho? Es que no tengo ni idea de lo que es, eh Tengo que mirarlo en casa porque es que ni idea, eh No sé si... Zouplak no era, parecía un pez, pero uff, que... O un gusano, pero qué cosa más rara Yo desde arriba vi este organismo bastante raro Así que rápidamente le di la vuelta a la cámara Y fui abajo para grabarlo Y resulta que es un nemertino, ¿vale? Esto pues en primera instancia me parece un poco nombre marciano, ¿vale? Pero los nemertinos pues son unos animales pues un poco aplanados, alargados Que parecen gusanos, ¿vale? Y no tienen segmentación, no tienen segmentación, ¿vale? Entonces dentro de ello pues encontré un artículo que habían hecho en las Islas Atlánticas de Galicia Y bueno, este en concreto es pues el nemertino cerebratulus marginatus, ¿vale? Y resulta que, bueno, nada pues en esta... Pues este... Haciendo pues ondulaciones de su cuerpo, ¿vale? Y vive en el fondo del mar normalmente Y de hecho pues es bastante raro verlo así entero y nadando Porque bueno, son muy frágiles y a nada que lo toques pues ya se rompen Y también leí que bueno, como vive en el fondo y así pues son... Pues pueden causar pues importantes mortalidades en el banco de moluscos, ¿vale? Porque se comen y alimentan de ellos Y bueno, en mi opinión es muy importante pues ya que nos gusta el mar y la pesca Y la pesca submarina y todo lo que lo rodea Pues siempre que identifiquemos o veamos algún organismo que no sepamos Pues llegar a identificarnos y informarnos sobre ello Bueno, congreakers, ya hemos salido Y al final un bonito sargo Y ya, vaya sequía ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal fue? Ay, tío, esto a ver si cambia pronto Que vuelva el invierno y lo robar Muy duro fue, ¿eh? Un sarguito, un sargo y una lumina Pero bueno, poca cosa Para casi tres horas que estuvimos, nada, ¿eh? Bueno, otro día será Pues nada, esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Venga congreakers ¡Aguro!